Música La intención en esta oportunidad era charlar un poco sobre su etapa como autoridad dentro de la Universidad de Buenos Aires en el 73 ¿Se acuerdan que la asunción de cargo fue muy rápida? Fue a poquito de asumir Cámpora unos días después A ver, esto fue Mayo Cámpora asumió el Mayo Ustedes asumieron, el grupo de decanos interventores asumieron el 19 de mayo ¿Usted hacía cuándo? Sí, pero yo fui un poco después ¿Como decano? Claro En abril El 9 de abril como decano ¿El 9 de abril fue? Sí Porque me acuerdo que primero estuvo como decano, estuvo Masiti Pero no se entendió con sus colaboradores Y entonces renunció Y ahí fue que me llamó Rodolfo Pudirós y me dijo Mario va a tener que ocuparse de esto o alguna cosa por destino ¿Usted ya lo conocía a Pudirós? Sí, sí, sí Yo lo conocía a él No de mucho tiempo atrás Lo conocía intelectualmente Pero lo había conocido Pero lo había conocido No me acuerdo con la oportunidad de que era No No Porque él era muy amigo De un gran amigo mío Que era Armando Torrens Armando Torrens Armando Torrens Armando lo veía con mucha frecuencia Y se encontraban siempre en un barcito que estaba ahí en la calle de Luis Peña Los dos eran buenos pauchados Tanto Rodolfo como Armando Si Arnaldo tenía además una relación histórica Porque Arnaldo estaba casado en ese momento Con Silvia Berman La hija del histórico Gregorio Berman Que había sido uno de los líderes de la reforma universitaria del 18 en Córdoba Bueno, había un histórico Por supuesto El viejo don Gregorio había sido del Partido Comunista Y se había casado con Leonidas Barranco Que era del Partido Socialista Y gente que venía de esa rama de la militancia política Y entonces yo creo que lo había conocido a Rodolfo En casa de Arnaldo Torrens y de Silvia Berman Que vivían acá a 50 metros de distancia Una casa que está ahí cruzando Anchoren en esta calle En esta misma calle Entonces creo recordar que ahí lo conocí como a Rodolfo Gregorio Berman Los viejos de esa generación Que eran todos ellos viejos muy coquetos Me acuerdo de alguna reunión muy divertida Donde estaban Don Gregorio Berman Y Don Gregorio Berman Y Don Gregorio Berman Y Don Gregorio Berman ¿Cómo se llamaba? No No El padre de Ernesto Guevara Y Don Gregorio Berman ¿Qué fue? A ver en qué circunstancia Fue cuando otro buen amigo mío, Pepe González Aguilar Se casó con Ana María Anticio En ese matrimonio Aunque no asistís y que duró poco No porque no asistís Pero el matrimonio duró poco Pero ahí estaban, ahí estaban, me acuerdo Don Gregorio Berman y el viejo, el viejo que va a haber Y también, no sé, no estoy seguro si no estaba tan bien de regorno Es posible que él estaba Pero me acuerdo una conversación entre Ernesto Guevara, el viejo Guevara y Gregorio Berman Cuando Gregorio Berman en uno de esos arranques de coquetería Dijo, no, porque yo siempre me he bañado con agua fría Me envío mi verano Entonces, por supuesto que no le iba a ganar al viejo Guevara Que enseguida dijo, bueno, yo no solo me baño con agua fría y me envío mi verano Sino que en invierno abro las ventanas para que el viento me seque Eran de ese calibre de mentirotos los dos, ¿no? O sea, que usted lo conoció a Cuidros cuando usted regresó a... A ver... Más allá de las fechas Digo, estoy pensando si... La pregunta en realidad en otro sentido es ¿Su acercamiento a la universidad de los 70 es a través de Rodolfo Cuidros? ¿O es por otra vía? No, a ver... Yo regresé en el 71 Cuando estaba... Estaba en Chile trabajando para la OPS Y ahí resolví regresar porque quería venir... Estar acá Por la situación política, porque ya tenía ganas de volver... Porque tenía ganas de volver... Yo había... Me había ido en el 60 por ahí... Fines del 60 Y este... Y tenía ganas de estar acá y tenía ganas de venir acá a... A las luchas políticas de aquel momento... Entonces... Esta fue la razón por la cual... Por la cual volví... Y... Seguramente con Arnaldo Torrens estuvimos... Dando vueltas en torno a cómo insertarnos en este... En este... En este... En este lío que era argentino en aquel momento... Y... Entonces yo lo que hice fue... Primero me incorporé a una... A un grupo que trabajaba... En contacto con la Facultad de Medicina... Pero no estaba exactamente en la Facultad de Medicina... Estaba en el Hospital de Clínica... Eh... Y que se había creado... ¿No? Una... Una organización... Dentro de... Bueno... Que pertenecía a... Estábamos en su acercamiento a... Unos grupos que... Claro... Ahí... Se había creado... Había que... La OPS había creado... Una organización que era... El... El... La sigla era CLAM... Era el Centro... Latinoamericano... No... Centro... Latinoamericano de Administración Médica... Algo así se llamaba... Y entonces... Este... Bueno... Yo había pedido que me incluyeran... Esa es una cosa que dirigía... En aquel momento... A Bram Sonis... Eh... Y bueno... Entonces trabajé un tiempo ahí... Mientras veía qué hacer... Y estando ahí... Es cuando... Cuando... Surge... Esta... Esta... De la... De la Universidad... Y el Rodolfo me llama... Me pide... Entonces... Y ahí seguimos de fuego... Este... Con esta... Con este episodio... Que duró... Poco tiempo... Pero fue muy intenso... Poco más de un año... Claro... Y su relación con el peronismo... Eh... Bueno... Digamos... El Rodolfo no tenía ninguna relación... Con el peronismo... Eh... Sino que... Eh... Lo hubiera sido antiperonista... Durante... La época de... La época de... Estudiante... Eh... Pero... Mientras... Estoy afuera... Y veo... Y veo... Cómo van... Ocurriendo las cosas... En el país... Me doy cuenta de... Que... Se puede trabajar... En algún sentido... Progresista... En el país... Tenía... En ese momento... No había otra opción... Que estar en el peronismo... Y esto... Lo... Lo... Lo que me hace... Aceptar... Digamos... Eh... Eh... Una... Una... Participación... Bastante marginal... Por cierto... Porque... Nunca... Es decir... En realidad... Nunca estuve afiliado... A ningún partido político... De manera que... Era una... Una... Digamos... Una... Digamos... Una... Un poco... Light... Que... Al principio... Un poco... Un poco... De manera que... Es el momento... Político... Más... Lo que lo acerca... ¿Cómo? Es... Más bien... El momento político... Lo que... Hace atractivo... Claro... 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 Era... En realidad... Yo... Me acuerdo... Cuando estaba todavía en Chile... Eh... Nos había ido a visitar un grupo de gente que estaba militando muy fuertemente dentro del peronismo... Y tuvimos una entrevista con algunos muchachos que estaban en la... En el comienzo de esta actividad antes de la elección de Cámpora... Eh... Es decir... Pero no todavía el gobierno militar que había en ese momento... Y... Nos juntamos varios de los que estábamos en Chile... Entre los cuales estaba... Entre otros... Eric Calcaño... El padre del actual senador... Eh... 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 Y con Eric... Éramos muy amigos... Y con algunos otros... No recuerdo quién estaba posiblemente... Ricardo Chivote... Eh... 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 En algún momento les hace una pregunta a estos muchachos... Ellos decían... Bueno... Estos de que ustedes son peronistas... Es... Eh... Disimulo... Para... Desde la izquierda... No, no... De ninguna manera... Nosotros somos peronistas... Eh... 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 Era una de esas situaciones en las cuales se decían... Bueno... De... Cómo se... Cómo se entiende esta... Esta cuestión... Y no había... No había ninguna respuesta clara... Era... Esta idea de que para trabajar... Había que estar ahí... Si uno quería trabajar políticamente... Había que estar ahí... Y eso fue lo que... Llevó a mí a... A... A reconocerme... Como un peronista de la primera obra... Gracias... De manera que esta... Esta era un poco la situación... Esta cosa... Mimetizarse un poquito... Reconociendo... Por supuesto... De... De... Eh... El peronismo era realmente lo popular... Yo creo que acá hubo... Una... Una... Una confusión... Que fue una confusión, digamos, durante mucho tiempo... y muy amplia. Uno de los puntos era cómo hacía uno para explicar en el exterior del país, o con gente que venía del país del exterior, qué era eso del peronismo. Todo el mundo lo que era. El peronismo era fascista, era socialista, qué demonios era ésta, las relaciones de corrupción somiétrica, el enfrentamiento a Estados Unidos, y yo creo que un poco había una confusión entre lo que era popular y lo que era democrático, y me parece que el que aclaró esta cuestión bastante bien fue en algún momento Ernesto Laclos, cuando hizo una interpretación acerca del populismo, y, claro, porque el populismo era una cosa que era totalmente descartable para la ciencia política de aquel momento. El populismo era un engaño al pueblo diciendo que se iban a hacer ciertas cosas, y se hacía lo opuesto, era una manipulación de lo que era. Y entonces, Ernesto hizo esta interpretación acerca del populismo como una apelación democrática y popular en contra del poder, que fue, para mí fue muy esclarecedora, aunque después discutí un poco con Ernesto Laclos con respecto a eso, porque yo entendía que esto de lo democrático y lo popular no siempre iban juntos. y el peronismo nunca fue muy democrático, popular sí, pero democrático. Después dejó hasta de ser popular, y ahora Dios nos libre de interpretar qué es el peronismo, ¿no? Si no, prometemos la igualdad que... Y en ese momento esto era una opción. Había un muchacho humérico, surista, de Formosa era, que daba una definición también interesante. Él hablaba del populismo como el recurso al pueblo. Esta era un poco la definición de la populismo. Y también me pareció que era sensata. Estas eran muchas de las discusiones que se mantenían en aquel tiempo. Y desde la universidad, o bueno, en su caso desde la Facultad de Medicina, estas tensiones, y además el significado que tuvo en ese momento el estudiantado dentro de la Facultad, los sectores más juveniles de los docentes que ingresaron en ese momento. ¿Cómo se vivió? ¿Qué conflictos tuvo que atravesar? Fue... Bueno, fue muy interesante porque... A ver, lo voy a decir de esta manera. Había una figura que para mí sigue siempre emblemática de los que eran aquellos tipos, que fue Irma Carrica. Irma Carrica era una enfermera. instrumentista, en realidad. Que era una mujer muy popular, muy peronista, en serio peronista, de la vieja. Que era una luchadora incansable. que era una mujer extraordinaria, que murió, la mataron. Era una de esas luchas, cuando ya estaban todos casi perdidos, sin Dios, en el final, peleando, y la mataron. Pero Irma Carrica era... Digamos... A ver... ¿Cómo decirlo? Era... Tenía una pasión por esto de hacer cosas que significaran proteger gente, ayudar... y... Tal vez con una intención inicial que no fuera compartida por todos nosotros, por los que veníamos más de la izquierda. Pero sí que fue una... un... 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 muy... 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 muy alentador. Este... ella nos decía, sabiendo de dónde veníamos nosotros y cuál había sido la forma en que habíamos entrado en este... en este proceso, nos decía, escúcheme, yo les consigo... les consigo... documentos y carnes originales de afiliación peronista. Sabía que ninguno de nosotros es un afiliado al peronismo, pero... yo se les consigo, ustedes díganme cuando quieran, y tení... y esta que era... era... un... un... un cariño que nos teníamos mutuamente. Fue una cosa muy de... muy de... de una combinación de política con afectos, con... perspectivas comunes de futuro, con... con... con participar realmente en términos... de igual a igual. tan... además yo siempre tuve una... una... defensa muy fuerte de lo que era la profesión de enfermería, entonces eso me ayudó mucho a... a... digamos, establecer estos... estos... estos contactos tan fuertes, no solo con Irma, sino con... con mucha otra gente de... de la profesión. eh... eh... y además, que se veía una cosa que era muy clara, que era... el... compromiso real. que... yo digo, en aquella época, cuando trabajábamos, 14 de abril, así... eh... no teníamos... no... no teníamos invitaciones, y ninguno de los que estábamos en este grupo, digamos, el grupo de conducción de la voluntad, éramos veinte y tantas personas. entre secretarios, eh... 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 ya llegué en el instituto, el director del hospital, y los grupos asesores, y ellos, bueno... me invitaban a personas, si no recuerdo mal. eh... eh... y el compromiso de todos era total, no... no... no había... no había limitaciones. ¿Y cómo... y cómo... eh... eh... fueron... eh... vistos o cómo fue... la relación con... con los antiguos moradores de la... de la facultad? digo, había... bueno... docentes... no... bueno, eso fue un conflicto, un conflicto permanente, inclusive, con el propio personal del rectorado, la vieja secretaria del rectorado, que ninguna de ellas fue sacada de su cargo, no... movida de personal y cosas por el estilo, se incorporó gente nueva, pero... pero... o la gente quedó... en el lugar, en el lugar que tenía. eh... yo hice una cosa inicialmente que fue... digamos, que me creó cierto ámbito de algún respeto con este personal, que no era afecto a lo que nosotros intentábamos hacer, y era que... trabajaba de ocho de la mañana a ocho de la noche por lo menos. yo estaba doce horas por diez, también estaba en el década. Y la segunda cuestión fue que... recorrí toda la facultad, saludando a cada uno de los empleados de la facultad, no sé cuántos había, no sé cuántos había, pero algunos cientos, y preguntándole a cada uno qué es lo que hacía y cómo se sentía, y decirlo bien, entonces, esto era una cosa insólita, no había habido ningún episodio de este tipo antes en la facultad, entonces eso me creó un ámbito favorable en algún sentido. Entonces, estas dos cosas crearon una cuestión de cierto... cierto confort con respecto al personal, el personal administrativo, y yo le maestrán a los chofees, yo bajaba a tomar mate con los chofees, mate nunca me gustó, pero sabía tomar mate con los chofees, iba al sótano, al segundo sótano, por las catacumbas a tomar mate con los chofees, o hacía cosas... Entonces, me gané el apoyo de todos estos. ¿Y los colegas? El apoyo o la tolerancia de todos estos. Inclusive, alguna vez, uno de los chofees que yo tenía, que me pegaba y me traía, le pregunté, había unas elecciones menores, no sé qué cosa, y le dije, bueno, ¿y usted por quién va a votar? ¿Va a votar por el peronismo? Y él me dijo, no, yo siempre he votado socialista. Entonces, se asombró cuando... Ah, bueno, está bien. Perfecto. Ese tipo de cosas. No sabía él, yo también, siempre he votado socialista. Bueno, otra cosa era con la colegas. Ahí la cosa era mucho más, mucho más difícil, mucho más complicada. donde hubo, hubo, enfrentamientos y peleas, y peleas duras. Porque además, hubo la otra, la otra cuestión, que fue muy conflictiva, y en la cual, hubo que, digamos, apechugar muy fuerte, que fue la, 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 la libre inscripción en la universidad. El año que me estuve ahí, hubo algo así como 20.000 inscritos. No sé. Que era, el pelote de aquel, no sé cómo se iba a hacer él, cómo se iba a aguantar él. Situación en la cual, yo no había estado de acuerdo, yo había, yo había, yo había, hablado en contra de esto, de la libertad total, pero bueno. ¿En qué ámbito? ¿Había hablado con? ¿Eh? ¿En qué ámbito? Había hablado con Pugiroz, y había hablado con, con la gente de mi facultad, y decía, ok, pero, eh, no, no fue posible, digamos, modificar esa, 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 esa construcción. Nunca fui partidario de, la, la, libre inscripción. En la vida que se hizo, sí, lo más difícil. ¿Y las reformas de los planes de estudio? Y las reformas de los planes de estudio, eso sí, eso fue una cosa, eh, que se manejó, eh, con alguna gente, y ahí, ahí, ahí sí hubo, hubo la imposición de los criterios de incluir, eh, disciplinas, eh, de las ciencias sociales, digamos. había, había un grupo muy fuerte, que era el de, el de, el de, el de psicología médica, por ejemplo. Ese grupo fue, una, una, una introducción que causó muchos, muchos problemas y muchos rechazos en los viejos, en los viejos docentes de la facultad, porque además incluimos a gente que era muy, digamos, de mucha, de mucha fuerza, me acuerdo, ahí estaba, perdón, perdón, Ricardo Zayé, que estuvo ahí, estaba, Mimi Langer, Silvia Berman, Miguel Matrach, Rubén Efrón, todos estos grupos, eh, y de ahí se empezó a gestar un poco la, la, la cuestión de salud de trabajadores, de la salud pública. Entonces, eso creó muchos problemas. Inclusive yo tuve muchos problemas, con, la escuela de salud pública. Ahí eso estaba dirigido por Ando Nery, en ese momento. Yo tenía una reunión semanal con Nery, un poco para tratar de, forzar una orientación de la escuela, más progresista que la que había en ese momento, que respondía a los lineamientos, eh, clásicos de la, de la, de la, de la salud pública. Es decir, prácticamente, eh, los salubristas en este país, habían sido formados todos, en la, en la, en la Universidad de John Hopkins, en Estados Unidos, en Baltimore. Y nosotros queríamos darle otra, otra orientación, pero, hubo mucha resistencia, de parte de Ando Nery, por cierto, este, y, no conseguimos modificar, de fondo, esa situación. Pero fue muy poco tiempo, esto fue, poco más, Catorce meses, quince meses, sí. De manera que, no, 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 no daba, no daba para mucho, además, el medio de una lucha política, donde se nombra, era, 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 era muy duro. Y con, con los estudiantes, en ese momento, la, la presencia de Tendencia, de Montoneros, en la Universidad, era, importante. Sí, 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 eh, los problemas que tuve, con los estudiantes, fueron, fueron, prácticamente, con los que, eh, estaban, en el Partido Comunista. Esos se opusieron, esos se oponían, y tenían, venían con exigencia, en cambio, con la, con la, con la, con la, con la universitaria peronista, y eso, digamos, una cosa total, no, con cosas, simpáticas, digamos. Una vez, dije ahí, no sé, me dice, aburrido de esta barba, hay una barba por acá, me voy a afeitar la barba. Al rato, vino la JUP, a decirme, que me prohibían cortarme la barba, porque esa barba, no era mía, sino que le pertenecía al movimiento. Había, había una colombia. En cambio, con los comunistas, venían, y qué sé yo, y dialogábamos, pero, este, me juzgaban, un tipo que no era muy confiable. Muchos años después, me encontré con alguno de ellos, y ya, ya mucho más grande, y yo, y me decían, y vos, ¿te acordás de mí? Dijo, no, no me acuerdo, y yo, pienso, y soy fulano, menos mal que no te acordás. Como diciendo, las macanas que sí van a tener. Respecto del Instituto de Medicina del Traum, fue una de las primeras actividades, o de las primeras instituciones, digamos, nuevas, de la facultad. No fue inmediata, pero eso fue una propuesta que hizo Ricardo, que estaba, estaba en contacto con, con esta cátedra, que fue muy importante, que fue la de Psicología Médica. Y, este, entonces, un buen día, vino con la propuesta de crear, recrear, porque el Instituto de Medicina. ¿Por qué recrear? Porque había habido, en la facultad, un Instituto de Medicina del Trabajo, que había sido, no sé, de muchos años antes, si no había desaparecido, no me acuerdo por qué, pero que era, una cosa totalmente distinta, una cosa para controlar, es decir, el Instituto de Medicina del Trabajo, donde se enseñaba cómo había que hacer para devolver al trabajador, lo más rápido posible el trabajo, además, a pesar de que estuviera, me hubieran cortado las dos piernas, qué sé yo. Entonces, esto fue, esto fue una, una recreación, un lineamiento, totalmente distinto, que fue el que Zayegle dio a todo esto. Ajá. Fue el que fue, importantísimo, importantísimo, porque, porque estableció, un nexo real entre la facultad y los trabajadores. Es decir, se hizo, el famoso congreso de Medicina del Trabajo, allá en aquella época, fue un, un éxito extraordinario, venían los dirigentes sindicales, que tenían una tribuna, y tenían un apoyo muy fuerte, los trabajadores en el instituto, donde se los, se identificaban los problemas, los problemas de salud, con mucha, con mucha, con mucha, con mucho empeño, ¿no? Y se hicieron, hace poco tuvimos una reunión, hace, poco quiero decir, hace un mes o algo por el estilo, en casa de Rubén Efrón, porque estaba Eduardo Menéndez acá, y nos juntamos con Eduardo Menéndez, y con Rubén, y varios otros, muchachos de aquella época, que habían estado en el instituto, para celebrar, con la memoria, este episodio de la creación del instituto. Bueno, tiene alguna cosa, si yo no estoy equivocada, por lo menos quienes dirigieron el instituto, no eran personas que venían de una formación, como médicos laboralistas, ni venían de esa área. ¿Cómo, o en su recuerdo, no? ¿Cómo surge entonces esta idea, de crear o de recrear el instituto? ¿Qué tipo de herramientas, se estaba diseñando? Y la idea, la idea, la idea fue, básicamente, una propuesta de, de Ricardo Zahir. Y la idea más hija, era esta, nosotros hablábamos, en aquella época, de transformar la universidad, para hacer de la universidad, una cosa necesaria, este, este, era la, la consigna básica de la universidad, ¿cómo hacemos de la universidad, algo, necesario? No, una cosa que sea, para generar profesionales, que se ganen la vida, bien, con esta cuestión, sino, ¿cómo ponemos la universidad, al servicio, de la necesidad popular? Esta, esta es la idea, la idea básica. Entonces, el Instituto de Administración de Trabajo, surge para, para, tratar, de que, los trabajadores, no se enfermen, con, 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 con lo que, con el trabajo, con el trabajo que hacen. Esto, tenía una larga tradición, en algunos medios, pero no era una tradición, una tradición de la Facultad de Medicina, porque, yo decía recién, lo que había sido, enseñar el trabajo, había sido una cosa, para, control, sobre los trabajadores. Y, lo primero que se hizo, en el Instituto, por ejemplo, fue, un manual, de salud, para los trabajadores. ¿Cómo hacían? Es decir, esto, esto, lo hizo SAIE, con otros colaboradores de él, que conocían de los temas. que, entonces, se le explicaba al trabajador, en ese manual, cómo, cómo tenía que hacer, para controlar, los, daños, los, los, los riesgos, que se corrían en el trabajo. Cómo se hacía, para controlar el ruido, cómo se hacía, para controlar el polvo, cómo se hacía, para, para medir una cosa u otra, cómo se establecía, es decir, este problema que tenemos con Bodnia ahora, cómo hacemos el control de, de la fábrica. Y, entonces, ahí se explicaba, era, era SIDE, debe estar por ahí, Hugo debe tener, ah, si lo tiene, bueno, manual de, de medicina del trabajo, para el trabajador. Entonces, este era, este era el empeño, ¿no? Y después, tratar de detectar los riesgos, y tratar de, eh, ver qué se hacía con esto, cómo, cómo se manejaba. Inclusive, inclusive comprometimos, o tratamos, tratamos de comprometer, tratamos de comprometer, en la universidad, creando esta horizontalidad, de la, de la investigación. Digamos, descartamos, esta famosa diferencia, de la investigación, aplicada, o básica, y que, digamos, la investigación, debe de investigar todo. Investigación por plomo. Entonces, desde lo que, lo que, lo que son los procesos tecnológicos, que utilizan plomo, hasta la legislación, o, cómo se organiza la gente, para combatir, etc. Terapéutica, análisis, etc. mi mujer, trabajaba, en, transporte de membrana, que era uno de los problemas, en, 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 en plomo. Eh, a nivel de, 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 de cosas, muy básicas. Entonces, había esta, esta idea, de, involucrar a toda la universidad. Y esta era la idea, de esta, de esta universidad, necesaria. Es decir, hay esta necesidad, esto, pero la universidad se vuelca, sobre esta necesidad, para, para hacer estas cosas. Y esta fue la manera, en que, que, que se pensó, en el Instituto. Entonces, el Instituto empezó, a, a hacer, eh, conocí investigación, que hubo una investigación, sobre, los teléfonicos, que hubieron, que hubieron, otra que se hizo, eh, con, con, con respecto a la vicaricia, no, 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 enidad, con la privacidad. Venidotipas, la, la facultad, que, que entraban a ver al, al, al decano, los, los, los delegados sindicados, los delegados sindicales, de las, de las, los mineros. Entonces esto creó un ambiente muy favorable Muy en esa línea de universidad necesaria Y además aprendimos un montón Porque cuando los mineros venían y decían Usted sabe doctor que en este país no hay ningún minero jubilado El asombro frente a una realidad que desconocíamos por completo O descubrir, eso lo encontró Silvia Berman Que había una clínica psiquiátrica Donde todos los internados eran los operadores telefónicos Entonces eso era encontrar una beta fenomenal Digamos, para modificar esos procesos de trabajo Que estaban produciendo ese tipo de catástrofe Con los que fueron a Mirapilquitas A Mirapilquitas Claro, a las minas, a ver la mina y qué te lo que es A ver cómo se hace, y volvían a organizar Todas estas cosas que después sigue viendo hasta la actualidad Que crea tanto debate Y esto significó, como usted recién decía Una relación diferente con los delegados sindicales Y con los trabajadores Y con qué tipo de organizaciones sindicales se relacionaron Con la CGT clásica Con la burocracia sindical propiamente hecha Porque nosotros alguna vez nos planteamos Algunos de los dirigentes menores Y la respuesta de ellos fue muy clara Y ellos dijeron, miren Mientras nosotros digamos que esos son los dirigentes Son los dirigentes Nada que... Fin de la discusión Y después teníamos, qué se yo que era Compañero, compañero Qué se yo que era Los tipos venían cuando se hizo El congreso que vinieron Estaba La seguridad de la facultad Que dirigía Un muchacho Por ahí entonces Llega un tipo Un sindicalista Vestirlo Y el compañero que está en la puerta El alumno que está En la puerta que se lo que es Lo quiere palpear Y dice A mí no me importa Que no sostiene nadie Entonces El muchacho que está en la puerta Llama al jefe de seguridad Y entonces Se presenta Fue fulano Y se le da Y mostraba el saco Y un pistolo A mí no me importa Ah, perdón, compañero Pase, por favor Esa es la cosa Como decía General Perón El hecho de goza El de tragarse cada saco Claro ¿Era eso? ¿O te vas? Esa era la gente con la que había que negociar No había otra gente con la negociación Yo digo Bueno, había esa CGT única No estaba la CTA Las fisuras empezaron muchísimo tiempo después Eh Pero Es el reconocimiento de las condiciones de la realidad Y de cómo se van armando cosas Eh Políticas fuertes Hace poco yo comentaba con alguien Que en alguna oportunidad Eh Alguien contó Eh Que siendo presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt Recibe Recibe una delegación de la AFL-CIO De la Organización de los Trabajadores Que le vienen a pedir O a exigir O a proponer Que haga tal o cual cosa Que frene a las empresas De no sé qué demonios De no sé qué demonios De algo que estaban haciendo Y que iba en detrimento De los trabajadores Sindicalizados Y la respuesta de Rubel es muy clara Dice Les dice Oblíguenme Esas son las condiciones de la realidad No podía No podía No podía Él solo Entonces Oblíguenme Y hoy me acordaba De que Ellos hicieron lo mismo Con En alguna oportunidad Que me vinieron a ver Eh Dirigentes de los trabajadores Del Instituto de Medicina El Instituto de Medicina ¿Puedo llevar? ¿Cómo se llamó? Uno o uno de los más prestigiosos Hospitales de excelencia En Buenos Aires Que dependía de la universidad ¿Y dónde me pidieron? Me vinieron a pedir Que hiciera tal cosa Para desplazar a alguien Al secretario O al director del instituto Y fue muy prestigioso Y yo dije Mire Si yo hago eso Esto tiene patas cortas Era como Si no Desplacen a Favaloro De un decreto Desplacen a Favaloro Toda la sociedad encima Esta entidad con él Es decir No había ninguna posibilidad De que eso funcionara Es decir Hay que montar Una cuestión Que permita entonces Darle solidez A una transformación De ese tipo Pero eso necesitan siempre Oblíguenme Por supuesto Me odiaron infantáneamente Porque no filmó Claro En este caso El trabajo del instituto Con los trabajadores Podía traducirse Que era Crear la necesidad Era Establecer Un tipo De conciencia Respecto de la situación La necesidad La necesidad Estaba Porque en cuanto Porque en cuanto Se creó esta cuestión Y los tipos Los trabajadores Se hicieron una avenida El instituto Se abrió un consultorio Se informó a los sindicatos Que había Este Consultorio Donde se podía consultar Sobre el problema De salud del trabajo Y qué sé yo qué Y se desencadenó Una cosa que fue Un creyendo Increíble Que Pocas semanas Empezaron a llegar Montones de tipo Con consultas Individuales Consultas Al principio Individuales Al principio Individuales Y después Se hacían Asambleas de fábrica Sobre lo que La gente del instituto Que iba a hacer Asambleas de fábrica Contaba cosas Que eran Terroríficas Es decir Una de las cosas Que recuerdo Un obrero De una fábrica Metalúrgica De no sé qué No sé qué De moño Que en una asamblea De la fábrica Que había Hombres y mujeres Y que Ok Capatazes Tipo esta cosa Pide la palabra En un tipo de veintipico De años Y dice A mí hace tres meses Que no se me paga Con lo cual Digamos Este es el orden De problemas Que había Entonces El tipo estaban desesperados Y no tenían A quien recogir Después A un consultorio De un médico privado Y le dice Me pasa tal cosa Y bueno Hacen unas infecciones Que se yo De testosterona Una cuestión no sé qué Dice No Pero ahí había Un problema Entonces Cuando el tipo dice Este Empiezan a surgir Que se yo Que Los dolores de cabeza Los insomnios Bueno Había Cuestiones De este tipo Que eran de religios Ahora Uno se entera De vez en cuando Que en unas zonas ojeras Que están fumigando Con no sé qué Aparece un chico Como a formación Nosotros Nosotros Tenemos que buscar Esas cosas No 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 sé No sé La hipótesis No debería Venía de la demanda Por ejemplo En el caso De las trabajadoras telefónicas Ese trabajo que se hizo Sobre la neurosis De las trabajadoras telefónicas No Eso fue una cosa Que partió Vamos a Vamos a Te digo Porque había alguien Que dijo Hay una clínica Donde muchos trabajadores telefónicos Un problema Que yo No sé qué pasa Entonces La idea era Tratar de estudiar procesos de trabajo Y ver en esos procesos de trabajo Cuáles eran Los riesgos que surgían Por los materiales que se utilizaban Por las condiciones del trabajo Sí Replicando en cierta forma Algunos estudios Más o menos clásicos Sobre estos temas Con las modificaciones Que fueran Que fueran pertinentes Es decir No era Solamente Era Se estimuló la demanda Pero también Se tomaron recaudos Con respecto a Procesos de trabajo Que se sabía Que eran Que eran Que eran Muy lesivos Claro Los mineros Se sabía Ya que había problemas Entonces Llamamos a los mineros Que luego Vengan, cuéntenos Y se hacía alguna En el caso de mineros También se hizo alguna relación Con Con el Ejecutivo Provincial ¿Con? Con el Ejecutivo Provincial Sí Hubo varias cosas No solo con el Ejecutivo Provincial Sí, hubo varias cosas No solo con el Ejecutivo Provincial No solo con el Ejecutivo Provincial Porque había No me acuerdo qué problema Con el Pantillero Con la Marina Y entonces Y entonces La Universidad Era En Buenos Aires Era dueña De una isla Que se había cedido A la Marina Para instalar No sé qué Pero no me acuerdo Cómo era Cómo era La cuestión Pero entonces Se apelaba Se apelaba A cosas como Era La defensa De lo nacional Porque nos poníamos En posición nacionalista Pensando Que los marinos Iban a reaccionar Porque era Este En defensa De lo nacional Cosas Cosas de este tipo Hemos hecho Un montón Caída sobre mi conciencia Por cierto Pero este No descartábamos nada No descartábamos nada Es decir Apelábamos aquello Que pudiéramos Pensar Que podía tener Alguna Alguna reacción Frente Las cosas Claro Ya creo que En noviembre del 73 Se aprueba Un nuevo presupuesto Para el 74 Sí Para el instituto En la universidad Y usted Eleva sustancialmente Ese presupuesto Sí Eso fue una Claro Eso fue algo Que se había planteado De que teníamos Que fortalecer Mucho Esta Esa cuestión No, una de las formas De fortalecerlo Era de los presupuestos Y eso suponía Nombrarnos Como docentes Claro Claro Tenía que ver con eso Tenía que ver Tenía que ver Tenía que ver con eso Tenía que ver con eso Porque queríamos Ampliar esta cuestión Para Para poder desarrollar Mucho más Esta idea De estudio De procesos de trabajo Entonces Para poder hacer eso Lo necesitábamos Yo había estado Yo había estado En otra época Muy Muy anterior Alguna vez En México En la En la Universidad Autónoma Metropolitana No en la Universidad No en la UNAM Sino en la UAM En la UAM En la UAM Eh ¿Dónde estaba La Aureli? La Aureli La Aureli fue una De las primeras Introductoras De los estudios De procesos de trabajo En América Latina Y entonces Nosotros queríamos replicar Mucho Este tipo De estudios Para Para poder Seguir Desarrollando Cada vez más Esta cuestión Eh Entonces Nos parecía Que Eh Teníamos Que darle Jerarquizar Esta Esta Tarea Al nivel De Los institutos Que investigaban Medicina clínica Que investigaban Medicina clínica Como Como Este Entonces Esta fue La razón Por la cual Propusimos El aumento De presupuesto Para poder ampliar Las investigaciones Fundamentalmente Para eso No hubo tiempo 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 Usted Eh Dejó el cargo Eh En los primeros meses del 74 Primero Primero Renunció Primero Renuncia Fueros Si Sobre fines del 73 Si Si Luego viene la gestión De Villanueva Exactamente Ya no hubiera Principios de octubre La gestión de Villanueva Eh Y luego Bueno Y Digamos así Pasar su último periodo Usted Renuncia en mayo del 74 En marzo En marzo En mayo En mayo A principios de mayo Claro Eso tuvo que ver Con Con El recalentamiento De la situación política Coincide también Con el peor momento La relación entre Montoneros Y Y Perón Claro Eh A ver El El quiebre De la situación Fue Fue La muerte de Rucci Ajá Con la muerte de Rucci Me acuerdo Eh Estaba En la En la facultad A la mañana Temprano a la mañana A las ocho y media Creo que Y llega la noticia De la muerte de Rucci Lo que golpeaba la cabeza Cuando me la pade Y entonces Lo llamé a Enrique A Enrico Estefani El secretario de la Academia Vigo y Enrico Y me dijo Esperame Espera un ratito Se fue Y al rato volvió y le digo Fuimos nosotros ¿Eso qué significaba? Dije Que me había matado a Montoneros Fue una operación conjunta Fue una operación conjunta Montoneros C Y entonces Ahí En ese momento Poco antes O poco después No me acuerdo Había aparecido un documento interno De Montoneros Donde Donde Una de las cosas que decía es Nosotros Tenemos diferencias idólicas con Perón Y dice Dije la bronca Dije Yo Dije la bronca Dije Yo Dije la bronca Dije Pedía la fractura Bueno yo asistí El primero de mayo de ese año El 74 A la reunión de Plaza de Mayo Donde fue Donde Perón expulsa a los Montoneros de la plaza Y yo estaba en el palco Y entonces Desde el palco veo La retirada de Montoneros Que se van Si Deja Vacío Importante En las plazas Y cobras Tiran palos Y piedras Y no se cuantas cosas Entre los tipos que se los tiraban Estaban mis dos hijos Entonces No era una situación muy incómoda Al lado mío estaba mi mujer Esta que está por acá Y los dos Y los dos Cinco estaban Son esas Entonces No pude soportar esta lucha Yo no me quería ir Ni con el grupo de lealtad Ni quedarme conmigo Era una situación absolutamente Esoterica Entonces Muchachos a Dios Me senté mi renuncia Me fui Me tenía forma De soportar esta situación Y la renuncia de Poiglós ¿Qué significa? La renuncia de Poiglós ¿Qué significa? La renuncia de Poiglós A Poiglós A Poiglós sucede Villanueva A Poiglós sucede Villanueva En octubre Sí En octubre del 73 Y después Villanueva Bueno Estos fueron Estos fueron exigencias 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 De un nivel exterior Exigencias Que venían los presidentes En octubre del entorno de Perón Del entorno de Perón Señor Roca Errega Quien fue el que hició esta cuestión Pero Yo no me acuerdo bien De la renuncia de Perón Porque fue De Poiglós De Poiglós De, bueno A ver, de hecho después La Y después Villanueva También renuncia Que se dio Pero Ya habían empezado Las agresiones muy fuertes ¿No? Sí Ya se fue la inversión La muerte del hijo de la UCI Claro Pero eso ya es porterío Eso ya es porterío Eso ya es porterío Sí, ya es porterío Porque después viene Solón Olima Solón Olima fue en febrero De haber sido por ahí Le preguntaba Por Poiglós Porque usted de algún modo Este Llega a la A la A la A la facultad Y al cargo Convocado Por Poiglós Sí, sí Entonces, digo La salida de Poiglós Posiblemente fue También Un 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 quiebre político Claro Claro O para ustedes En una de esas Fue O para usted En una de esas Fue Una alerta Sí Yo me acuerdo Que en aquel momento A ver Por ahí Por ahí Por el mes de octubre Cuando se produce La renuncia De Poiglós Yo me acuerdo Una cosa Creo que Digo No, no señor De ninguna manera Nosotros Somos obedientes Disciplinados Cuánto Y le digo Pero había Pero había Una cosa Muy dura Interna Muy fuerte ¿No? Que termina Por supuesto La muerte De la gente Claro Y dentro De la facultad Y bueno Con el cargo Que usted tenía Este proceso De tensión Y esta elevación Diaria De la tensión ¿Cómo Se vivía? ¿Cómo se experimentaba? Bueno Este fue Uno De los De los grandes Aprendizajes Digo Porque El equipo De conducción Este que yo decía Que éramos Veinti y tantas personas Y ellos se reunían Todos los días Y todos los días Era una reunión De dos Tres horas Y ahí se discutían Todos los temas Que cada uno Lo que estaba ahí Traía Y se llegaba A algún Algún acuerdo O si no se llegaba A acuerdo O la decisión Era Era la mía Que era el acuerdo Hay que hacer tal cosa Y el responsable Fulano Y ese responsable Tiene que venir A darme cuenta A mí Con alguna periodicidad De qué es lo que se está haciendo Esta era la forma En que nosotros trabajábamos Reuniones De dos, tres, cuatro horas Muy larga Donde todos tenían que dar opinión Opinión técnica Cómo se cobra Cómo se paga Qué es lo que se compra Qué es lo que se compra Con qué organización Y opinión política Qué quiere decir esto En términos políticos Cómo impacta esto Cómo impacta esto Sobre nuestras relaciones Con el gobierno Con el rectorado Con los que fueran Con los grupos políticos De decir Y esto era Todos los días Todos los días De manera que Esta era la manera De elaborar Que nosotros teníamos Una situación Tan Tan complicada Y ahí estaba La estructura interna De la De la facultad Y después El director Del hospital De clínica Todas las dependencias Que tenían algo que ver O se citaba gente Ad hoc Para explicar Alguna Alguna cuestión Este orden De organización Era lo que nosotros Tratábamos De mantener Pero era Era duro Era Era muy difícil Porque era mucho esfuerzo Había que estar Enterado Todo el tiempo De todos los problemas Y pensar Y pensar En los impactos Que esto tenía En términos Técnicos Y políticos Que había que Estudiar la situación De Algunos docentes Que O Los conflictos Que surgían De otro tipo Varias veces Nos pusieron Bombas En la facultad O Amenazas De bombas ¿Qué hacemos Con las amenazas de bombas? ¿Llamamos a la policía? ¿Llamamos a la policía? ¿Llamamos a la policía? ¿Llamamos a la policía? Cosa de este tipo De Muy frecuentemente Volar Un baño Muchísimas Todos No Gracias.